Hola, hola amigas, bueno como están? Espero que se encuentren muy bien y bueno como pueden ver en el titulo de hoy Hoy vamos a lavar nuestras brochas, yo les voy a enseñar mas o menos yo como las lavo Yo utilizo productos económicos, no utilizo productos caros ni nada, pero ya saben yo, puros productos económicos Y bueno, para empezar así estos videos vamos a empezar a utilizar, yo utilizo este clean bebé Es un shampoo para bebés, siento que me deja mas suavecitas las brochas y le saca bien rápido lo que es la mugre y todo eso Y bueno, también utilizo este de lavatrastes que es el eficaz, puedes utilizar cualquier otro Pero me gusta porque le quita como que todo lo sucio, todo lo que se le queda ahí a la brocha Y también te puede servir para las esponjitas Y bueno, vamos a llenar en un recipiente una poca de agua, no mucha porque no quiero que se moje el manguito de la brocha Perdón, porque si no luego por eso se empiezan a despegar, así que vamos a aplicar un poquito de shampoo y un poquito de lavatrastes Y esto hará como que una mezcla super buena, porque como que le saca todo el producto a la brocha, la grasa, lo que haya tenido tu brocha Y la verdad es que las desnudan bien bien bonitas Y bueno, el shampoo de bebés para que también se le quede suavecito las cerditas a las brochitas y no las ponga duras ni nada por el estilo En otro recipiente también aplico una poquita de agua, amigas Y le vuelvo a echar lo mismo, lo que es el shampoo para bebé y el lavatrastes Y esto lo hago porque después de sacarlas ahí, voy a remojarlas un poquito con esta mezcla Para que sea más rápido a la hora de lavarse y no se contamine con todas las demás brochas Así de que pues bueno, empiezo a tallarlas en forma circular, no tan duro, acá pareciera que le estoy dando bien duro a la brocha Pero no, es suavecito para que tampoco a la hora de que se sequen se le caigan los pelitos o queden como medias raras Así de que tienes que ir tallándolas poco a poquito Como pueden ver aquí ya más cerquita es como le estoy haciendo, dándole como vueltas a la brocha Así es como lo van a hacer amigas para que rápido se les salga el producto que tengan, tanto las bases de maquillaje, lo que sea Y ustedes ahí poco a poco verán como yo le empiezo a sacar toda la mugre a las brochas Es necesario que las lavemos porque así pues ya no vamos a tener bacterias en nuestras brochitas Aparte de que son para uso para nuestro rostro y pues a veces por no lavarlas nos pueden salir granitos y todo eso Y bueno, así verán como les voy quitando todo el producto También por ejemplo yo cuando lavo esta de abanico la hago como que en forma así como de ladito Para que no se le vaya la forma ni se hagan feos los pelitos Y la verdad es que se quita, perdón, súper rápido el producto del maquillaje Vean, quedó blanquita Y así voy haciendo con todas las brochas Como pueden ver, miren así es como queda el agua de asquerosa Se ve horrible esta agua Pero es toda la suciedad que contiene nuestras brochas Imagínense todo lo que nos estamos poniendo en el rostro Así es que es necesario que lavemos nuestras brochas Y por supuesto nuestras esponjitas que también pues van directo a nuestro rostro Siempre como que enjuagando los trastecitos para que no se quede nada de la suciedad ahí Y pues sí amigas, ya es opcional si tú quieres ponerlas en recipientes así Estos son para las cucharas y todo eso Yo las puse ahí para que se secaran Las puedes poner boca abajo o boca arriba No te recomiendo mucho como yo las puse Pues para que ustedes la vieran ¿Por qué? Porque luego se pueden como que mojar todos los pelitos Y se pueden empezar a caer Así que tienen que quedar boca abajo Nada más que yo las puse boca arriba para que ustedes pudieran verlas En sí como quedaban las brochas Y pues sí amigas, es bueno de que también las enjuagues ya por último Para que pues ya no veas que completamente salen limpias las brochas Y vean, yo en este caso las puse así para que ustedes pudieran verlas También pueden notar que se les cae uno que dos pelitos a las brochas Pero es por lo mismo de que estamos lavándolas Y pues sí amigas, espero y este Puedan hacer este proceso para limpiar sus brochas La verdad es que es súper bueno Porque así ya no nos ponemos tantas bacterias en nuestro rostro Y aparte es súper importante el tener higiene en nuestras cosas Porque se imaginan, si tú eres maquilladora y todo eso Tienes que lavarlas muchísimo más Ya que pues no vamos a poner la brocha con un producto a otra persona Cuando está sucia la brocha Es importante que las lavemos amigas A veces yo no le tomaba importancia a eso Pero es muy importante porque te pueden brotar a veces granitos y todo eso Y también puedes utilizar toallitas para secarlas Para que se sequen un poquito más rápido Pero es opcional Les mando un beso donde quiera que me vean Y nos vemos hasta el próximo video Si llegan a poner en práctica lavar sus brochetes Me lo dejan saber Y si ustedes tienen algún producto Para que se les bote un poquito más rápido Lo que es la mugra a sus brochetes Me lo dejan saber aquí en los comentarios Las quiero muchísimo Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau! 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 Gracias por ver el video.